No se cansan de mentir, pero lo que da risa es los seguidores, que se los creen, pobrecito, de verdad, pobrecito, bueno, usted con su frustración y su odio, porque en verdad tiene el cuerpo lleno de odio, nosotros seguimos con el amor al pueblo, seguimos entrenando, seguimos celebrando la vida entrenando, como debe ser, Dios los bendiga, y hasta la victoria siempre, seguimos en batalla y en victoria.